Presentará denuncia por despío de recursos económicos el senador panista Adrián Rivera Pérez en contra del Ayuntamiento de Cuernavac, luego de que empleados de la comuna estaban colocando pendones a favor del Partido Revolucionario Institucional y de lo cual presentaron un video a los medios de comunicación. Indicó que el responsable directo es Rogelio Juárez Vargas, subsecretario de Servicios Públicos Municipales, quien llegó en los momentos en que fueron descubiertos en flagrancia, los brigadistas de la comuna colocando la propaganda de forma prepotente y con despío de recursos, práctica antidemocrática que no se ha desterrado en la capital. Hay una actitud cínica de parte de algunos funcionarios, no puedo decir exactamente quién, de quien sí puedo constatarlo es del subsecretario de Servicios Públicos, Rogelio Juárez Vargas, quien llega y con una actitud prepotente incluso menciona en el video que están cumpliendo con su tarea, con su labor los trabajadores y que no le van a hacer nada. En compañía del dirigente del PAN en la entidad, Adrián Rivera Pérez, mencionó que hoy estarían enviando una carta al presidente municipal de Cuernavaca en la que le informan sobre los hechos y a quien le pide con respeto a la autonomía municipal, investigue los hechos, que sucedidos y de ser procedente, sancione a los servidores públicos que intervinieron y tome las medidas pertinentes para que no se haga proselitismo político del PRI con recursos del Ayuntamiento de Cuernavaca. Con información de la redacción para Noticieros del Regional, informó Marcos García.